Hemos cumplido cien años ya, prestando auxilio sin distinción, dando la mano y el corazón, un compromiso de honor, de honor. Sumar empeño, sumar valor, en la desgracia dar lo mejor, y en la esperanza seré el motor, de un mundo lleno de amor. Seamos todos hermanos, que la amistad y la paz, alivie los sufrimientos de toda la humanidad. Tu roca mexicana, un centenario de dar y servir, cuidando de nuestro pueblo, cuidando nuestro país. En el sendero de la unidad, camina cruz roja sin descansar, Nos da el impulso, tu voluntad, que México viva en paz. Seamos todos hermanos, que la amistad y la paz, alivie los sufrimientos de toda la humanidad. Seamos todos hermanos, que la amistad y la paz, alivie los sufrimientos de toda la humanidad. De toda la humanidad, un roca mexicana, un centenario de dar y servir, cuidando de nuestro pueblo, cuidando nuestro país. Cuidando nuestro país, cuidando nuestro país.